Vivo desde el Sindicato de Camioneros en el Barrio Porteño de Constitución. Mariana, contarte si te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Silvina, Matías, gracias. Muy buenas tardes. Y como vos, bien señalabas, cuatro barrios que amanecieron repletos de basura. El conflicto que comenzó a las 9 de la noche del día de ayer. Y hace instantes, finalmente, se destrabó el conflicto que mantenía un sector de camioneros, de trabajadores de AESA y CLIVA, dos de las empresas que recogen la basura en la ciudad de Buenos Aires. Hubo acuerdos, Silvina, pero se destapó una interna en el sector de camioneros. Hugo Moyano llegó a esta sede de San José al 1700 a las 10 y 20 de la mañana en un auto Volkswagen, producto de la emergencia que requería este tema. Fundamentalmente porque Moyano estaba en Mar del Plata, estaba descansando. Y este paro que comenzó ayer a las 9 de la noche fue un paro inconsulto. Hugo Pistone, que fue el secretario de prensa que confirmó que se llegó a un acuerdo para poder levantar la medida de fuerza y recoger la basura en estos barrios que fueron afectados, reconoció que a estos trabajadores se les fue de las manos la medida, que la idea era reclamar por un compañero que está en un grave estado de salud con un severo cuadro de meningitis en una clínica de Avellaneda y que a partir de allí hubo un sector que decidió ir al paro de manera inconsulta con la cúpula de camioneros. Esto hizo que Hugo Moyano se movilizara casi 500 kilómetros para venir él mismo a solucionar este conflicto. Finalmente, y lo más importante, es que ya comienza la recolección de residuos en estos barrios porteños que fueron afectados y se estima que para la tarde de hoy ya los vecinos no van a verse afectados y que la basura va a ser recogida, por supuesto teniendo en cuenta lo que vos señalabas, Silvina, que producto de tormentas que están previstas para esta tarde no generen mayor caos tener la basura en la calle. Sí, es un muy buen dato entonces que va a ser inmediata luego de levantada la medida, la recolección de los residuos por este temor que generaba la incertidumbre de la lluvia posible y las consecuencias con todas esas bolsas de basura en la vía pública. Muchas gracias, volvemos en cualquier momento. Gracias Matías, hasta luego. Hasta luego.